Buenas tardes, claro que sí, en horas de la mañana se conoció acerca de la habilitación del pago del ingreso solidario. Este es un aporte que reciben algunas personas a nivel nacional. El día de hoy nos encontramos en uno de los puntos de pago de este beneficio. Y algunas personas tienen inconformidades acerca de esta situación. ¿Cómo es su nombre? Mi nombre es Hernando Bastos. Bueno Hernando, cuéntame, ¿cuál es el inconformismo al día de hoy? El inconformismo es el siguiente, cada vez que, cuando se va a cancelar sobre el bono solidario, aquí en esta entidad, siempre hay el inconveniente de que la plata no la han autorizado, de que se cayó la línea, pero que la plata ya está consignada. Porque esta mañana empezaron a consignar a las 8 de la mañana y a las 8 y 45 de la mañana dijeron que la línea no había servicio de sistema. Ahora dicen que hasta nueva orden hay, hay orden para pagar. Entonces, siempre ha sido el mismo problema con ellos, el mismo sistema con ellos. Siempre ha sido la situación de que hay gente aquí desde las 4 de la mañana haciendo fila para venir a reclamar lo que el gobierno nos ha dado. Ya, queremos saber cuál es el inconveniente con las platas, si las platas ya están consignadas. Queremos saber cuál es el manejo que se le están dando. ¿Por qué nosotros tenemos que venir a formar un problema cuando la plata ya ha sido depositada? Entonces, queremos que nos den solución, porque aquí ni la gerente, nadie nos da actos de presencia para que nos resuelvan esta situación. Muchas gracias. ¿Cuál es la respuesta que dan o qué dicen al respecto? ¿Cuándo se van a volver a habilitar estos pagos acá? No, aquí son como Shakira, ciego, sordo y mudo. Aquí nadie da razón de nada. Entonces, queremos saber que nos solucionen el problema, porque los vigilantes no tienen ni idea de la situación, dicen ellos. Los de los cajeros, de los de pagos, dicen, tampoco saben porque le dieron orden de no pagar. Entonces, ¿quién nos da solución sobre esto? Bueno, acá nos encontramos también con otra persona también que presenta inconformismos. ¿Cuál es su nombre? Dalconeris Cárdenas. ¿Desde dónde viene? De cien a lo pongo. Más o menos, ¿desde qué hora se está aquí haciendo? Ocho y media. Ocho y media de la mañana. Bueno, ¿y cuál ha sido el inconformismo? El inconveniente es que ahí se cayó el sistema. Entonces, fui y vine nuevamente y todavía no viene el sistema. Y yo no vivo aquí, yo tengo que irme hoy para mi casa. Ya, tengo que volver allá nuevamente. Entonces, porque tengo compromiso que cumplir allá. Entonces, por esa manera, el inconformismo que tengo en estos momentos es, yo vine y voy a reclamar de la tercera edad. Ya. Este es todo lo que puedo decirle, mami. Gracias. Listo, sí, señor. Entonces, acá vemos también personas que vienen desde otros lugares a hacer el cobro del ingreso solidario y no han podido. Acá nos encontramos también con una otra mujer. Cuéntame, ¿cuál es su nombre? Buenos días, mi nombre es Daniela Gil. Lo que pasa es que siempre que venimos a reclamar el bono, siempre está caído, no hay sistema, venga más tarde. Aquí vemos personas desde muy temprana edad, madre con niños, personas que vienen del centro, que vienen, que no son de aquí de Barranca. Necesitamos que nos colaboren, nos solucionen algo. Habemos muchas mamés con niños, bebecitos, enfermos, y aquí no nos colaboran con nada. Necesitamos que nos colaboren, por favor. Gracias. Bueno, esta es la situación que se vive en el momento, en uno de los puntos de pago del ingreso solidario, que hasta el momento, y según comenta la comunidad, están suspendidos y no han tenido respuesta alguna. Esperemos que en las próximas horas se pueda dar alguna respuesta por parte de la entidad. Este es un informe de Milady Jiménez con la Cámara de Libardo Rueda. Sigan ustedes en estudio con más información.